Es muy bueno bendecir un lugar como este, produce alegría y yo diría que es un lugar empático porque se pone en el lugar del otro, del que sufre, del que tiene alguna dificultad, aquel que busca algún camino y especialmente de la niñez. Entonces, vamos a pedirle al Señor en este día para que derrame su abundante bendición sobre todos los que van a trabajar en este lugar, los que van a atender, los que van a estar con las personas, con los niños, los adultos, bendecirlo para fortalecerlos, porque tratar con problemas y dificultades no es una tarea sencilla. Se necesita fortaleza, bendecir a las personas que vendrán a buscar orientación en este lugar. Acto seguido, al uso de la palabra, el Señor Secretario Privado del Intendente Municipal, habla Camilo Alessandro. Bueno, buen día a todos los presentes, gracias por venir. La verdad que es un día muy importante porque es una promesa de campaña que hicimos hace, que el Intendente hizo hace unos 10 meses y hoy se puede hacer efectiva. Es una decisión política de que el Servicio Local y el Centro de Asistencia a la Víctima trabajen de manera coordinada por el nivel de complejidad de los casos que se tratan acá y sobre todo confiar en un equipo de jóvenes, jóvenes, de algunos no tan jóvenes, que trabajan acá y es una decisión también profesionalizar la gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!